de la noche. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Valdizón regresa. Seguimos hablando de este movimiento del excandidato presidencial en redes sociales en busca de llamar la atención de los seguidores, de sus seguidores e internautas de las redes. Hablábamos en el bloque anterior sobre el desgaste de la imagen de Manuel Valdizón en el dos mil quince. Eso me hace a mí pensar en las elecciones en Estados Unidos donde dos candidatos con mucho voto en contra se disputaron una reñida elección. Para hablar del elemento voto en contra, ¿qué significa el voto en contra? Porque es muchas veces uno de los obstáculos más difíciles de pues de tratar de de resolver cuando uno se lanza a estas aventuras políticas y es porque ya hay un prejuicio en contra del candidato antes de los de los comicios y no es fácil resolver ese tema. Vean, el tema del voto en contra realmente es el principal obstáculo que tiene una persona para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque básicamente cuando ustedes hacen análisis electoral, ustedes dos premisas y es ¿qué tanto se conoce a un candidato? ¿Y cuál es la relación de si le cae bien o le cae mal a las personas? Así es la percepción. ¿Por qué? Porque miren alguien no puede ser candidato político electoral si le si lo conocen diez por ciento de de la ciudadanía aunque le caiga bien a todo ese diez por ciento. ¿Por qué? Porque el gran universo de ciudadanos no lo conoce. Por ejemplo, si postulamos estuardo de candidato presidencial, su problema ¿cuál va a ser? Que hay mucha gente que no lo conoce. Le puede caer bien al noventa y cinco por ciento de la gente que conoce, pero si el cien por ciento del país no lo conoce, no tiene posibilidades. ¿Cómo se resuelve el problema de estuardo? Muy sencillo, invirtiendo en campaña. O sea, yo le levanto la imagen. El perfil. Y hago que pase de que le conozca el veinte por ciento de la ciudadanía al cien por ciento. Pero ese es solo conocimiento. Esa es la relación conocimiento. Ahí viene el otro factor. Digamos, en una, digamos, en un eje pones conocimiento, pero en el otro pones cae bien, cae mal. Es que ahí es donde viene el problema de Valdizón. Y ese era, y ese era el problema de Sandra. Y ahora de Valdizón. Y ahora de Valdizón, cabal, ese es el problema de 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 estos señores. A Valdizón, ¿quién lo conoce? Prácticamente en noventa y cinco por ciento del país. Ha invertido mucho en su imagen. Porque pasó del dos mil once al dos mil quince invirtiendo en su imagen. Sandra igual. Sandra Torres es igual por el periodo dos mil nueve, dos mil catorce, quince. Pero cuando restas, cae bien, cae mal. Exacto. Ahí es donde Ríos Montt tenía noventa y nueve. Rigoberta Mechú tiene noventa y nueve por ciento de conocimiento. Ese es el. Ríos Montt igual. Ese es el problema. Cuando ustedes le preguntan al ciudadano, ¿conoce a Manuel Valdizón? Noventa y cinco por ciento de la gente le dice que sí. Le cae bien o le cae mal, la relación de Valdizón es negativa. Es decir, hay más personas a las que les cae mal versus las que les cae bien. Y miren, la receta es como una relación humana. Si usted no conoce Estuardo, ¿cómo resolvemos el problema? Muy sencillo. Yo voy, se lo presento y le digo, mire, este es Estuardo. Estuardo le habla cinco minutos y se hacen clic, lo conoce y le cae bien. En cambio, si yo le caigo mal a usted, ¿qué tengo que hacer yo para que usted cambie la mala imagen que tiene de mí? Es muy difícil. Muy difícil. Mover el cielo y la tierra. Eso es lo que le pasa a Valdizón. Valdizón lo conoce prácticamente todo el país, pero la mayor parte de la gente que le conoce les cae mal. Por ejemplo, en dos mil quince, la la llamada sandrofobia que existía en en unos centros urbanos, no lo pudo, no lo pudo eliminar, no lo pudo. No, no, no. Reducir. Y no se pudo eliminar por una razón sencilla. En su momento. Porque aquí, digamos, el arrastre, aquí también tienes unos números de arrastre que son muy importantes hacerlo. Y este era el estudio al que se refería a Filip, que no se ha hecho. Y es el, digamos, hacer un longitudinal de el performance político de todos los partidos políticos y ahora hacer un longitudinal. Longitudinal quiere decir agarrar, es pararme hoy, ver hacia atrás por periodos discretos, dos, cada dos años, o cada cuatro, cada, ¿verdad? Desde que nació a la vida política hasta hoy, y cuál ha sido su curva de conocimiento versus cae bien, cae mal, y lo negativo de eso, y luego, ¿por qué no llega al, por qué no llega al poder? Pero esa relación y esos estudios son los que hay que hacer, y cada candidato que se esté lanzando en estos momentos, le doy un buen consejo. Mida eso, mídalo. No vaya a ser que entre usted a tirar su pisto. Verá cualquier candidato. Sí, ¿qué le importa usted el pisto? Porque el narquito se lo está dando, o el cacique se lo está dando, o el diputado se lo está dando, o la constructora se lo está dando, pero igual los recursos son escasos, entonces mida mejor, hay que medir eso, y para eso hay muchas formas de medirlo, pero yo creo que esos números longitudinal no lo tenemos, o sea, y eso te permite entonces proyectar, si se proyecta una balizón, siempre va a salir negativo. Por ejemplo. Siempre. ¿Por qué ganó Jimmy Morales la presidencia? Ahí se puede aplicar este ejercicio. Lo que pasa es que si ustedes en enero dos mil quince preguntaban, ¿conoce a Jimmy Morales? No. Claro que sí. Diez por ciento de la gente le decía que sí o no. Ah, pero pero si usted cambiaba. Pero su proyección en televisión. No, pero sí, yo sí cambiaba. Si usted cambiaba la pregunta. Era un cambio de pregunta. Si usted cambia la pregunta y dice, ¿conoce a Nito y Neto? Setenta. Setenta por ciento de la gente lo conocía. Setenta y uno por ciento, pues los conocía. Cabal. Diecisiete años de proyección en televisión. Le cae bien veinte. Veinte. Y Neto. Sí. Resultaba que la proyección de Morales era excesivamente positiva. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que analizábamos encuestas nos equivocamos en un factor. Preguntar por Jimmy Morales. Porque nadie había escuchado. Es el error. De Jimmy Morales. Pero de Nito y de Neto. Todo Guatemala había escuchado de ellos. Y todo Guatemala tenía una visión positiva de Nito y Neto. No había un voto en contra. Entonces, el día que Nito se tira a la candidatura presidencial, el guatemalteco dice, ah, pues yo lo conozco. Y no me cae mal. Con dos candidatos, con mucho voto en contra. Exacto. Versus una Sandra Torres y un Manuel Valdizón que el mismo guatemalteco decía, yo lo conozco, pero me cae mal. Entonces, ¿qué pasa? En esa ponderación de tres candidatos, Sandra Torres, Manuel Valdizón, y Neto, resultaba que los dos, a los tres los conozco. Neto de Nito y Neto. Neto de Nito y Neto. El personaje de la televisión. No el alcalde de Misco, por favor. Pero de los dos primeros me caían mal y al tercero me caía bien. Entonces, ¿qué pasa? El día que a mí me generan la ponderación de elección entre tres candidatos que yo conozco, Sandra, Valdizón, y Neto, o Nito y Neto, los dos primeros me caen mal, yo voto por el tercero. Ahora, entonces, aquí fue el personaje. Bajo esas luces no tienen ni una posibilidad para competir en la presidencial de dos mil diecinueve. Depende, aquí sí depende. Sí crees, sí crees que tiene posibilidades. Mira, si no hay, es que todo depende de lo que decíamos ayer, si el espacio está, es estilo codeca, pues, podemos decir lo que querramos de codeca, pero mientras el espacio esté abierto y no hay nadie más que ocupe el espacio, lo va a ocupar codeca. Pues es el mismo caso aquí con Valizón y con Sandra y todos estos. Mientras ese espacio esté abierto, lo va a ocupar el que llegue, pero la decisión de llegar no es suficiente. La decisión que se quede o se vaya o lo que sea depende de usted, depende de mí, del votante, del que apoya. Y si este dice no, si usted dice no, señora, señor, usted dice no, y yo digo no, entonces mucho puede quedarse y mucho espacio político puede ocupar, pero no va a llegar. Y aquí yo creo que la única ventaja que tendría, clásico, ¿verdad? Es empezar a construir una candidatura, ya sea de él o a quien apoye, con base en el trabajo de Jimmy Morales. Ese sería ahorita el discurso, el discurso básico, empezar a empezar a echarle penca al otro. Ese sería como lo normal de hacer. Sabotear al novato. Sabotear al novato, cabal. Un poco sobre el que hablábamos. Esa relación conocimiento-imagen. Un candidato con poco conocimiento, yo le invierto en publicidad, le levanto su conocimiento y lo vuelvo, entre comillas, competitivo. Cuando yo tengo un candidato, como el caso de Valdisón, que es muy conocido, pero que genera tanto anticuerpo, implica que yo le tengo que cambiar la imagen. Y eso es, en materia de comunicación política, dificilísimo. ¿Qué? Pero eso es lo que están haciendo ahorita, ¿verdad, Felipe? Pero, bajarle el peso, cambiarle el color de pelo, tiene más lentes que Elton John, yo creo que el único otro que tiene tantos lentes en el mundo es Elton John y Manuel Balizón. Entre, miren. Porque nadie más tiene más lentes que él. Aquí en Guatemala vivimos una de las campañas más efectivas, no exitosas, pero efectivas, de reducirle el anticuerpo a un candidato, que fue Sandra Torres. Sandra Torres, después de la elección 2011, a ver, escuchemos esto. Oiga, oiga, oiga. Sandra Torres, después de la elección 2011, que es cuando a ella no la permiten participar, tenía casi 50% de rechazo. Para la elección del 2015, ella tenía 25% de rechazo. Igual es altísimo, pero haber reducido 25 puntos porcentuales su nivel de rechazo, a ver, hay que reconocer esa campaña. ¿Cómo se le logró? Con toda una estrategia como lo que mencionaba Estuardo. Si ustedes se recuerdan cómo se vendió a Sandra Torres entre el 2011 y el 2015, para empezar, le cambiaron esa imagen de la persona autoritaria, que era lo que ella proyectaba en tiempos de la UNI. Dura, incluso. Si se dan cuenta, se recuerdan que hubo una época que Sandra Torres respondía mensajes en Twitter sobre temas de amor, de familia y demás. ¿Qué es eso? En la investigación política, los consultores llegan a la conclusión de decir, mire, es que fíjese que usted genera tanto rechazo, porque la ven como una mujer fría, que le gusta el poder, hay que suavizarle la imagen. Entonces, ¿cómo le suavizamos la imagen? Bueno, a ver, si usted le pregunta, mire, fíjese que mi novio no me hace caso, usted le contesta, ay, chula, mire. Y era su misma gente, todo estaba planificado, era su trabajadorcito, trolero, ¿verdad? Sí, o, por no decirse, cholero, pero trolero, ¿verdad? Que estaba ahí, que decía, Sandra, ¿qué hago? Mi novia no me quiere. Entonces ella respondía, mi hijo, que no sé qué, entonces le empezaron a empezar a hacer así, se volvió la araña corazón. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una forma de tratar de suavizar la imagen de un personaje. Le cambiaron el color de pelo, los ojos, el maquillaje, el color de la ropa. Hay alzacán en colores pastel, por ejemplo. Sí, pues. Entonces, Valdizón. Valdizón, lo que probablemente los consultores están viendo a la hora de evaluar su imagen política, es decir, mire, la gente no le cree. La gente dice que usted es un corrupto. La gente piensa de que a usted le gusta el poder. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, volvámoslo víctima. Devolverlo un beneficiario del sistema, a él lo tratan de volver una víctima de esta macro teoría de conspiración que hablábamos hace un par de segmentos. Entonces, todo es producto, es un efecto de ese esfuerzo. Con un error. El error fundamental que cometieron es que el discurso de víctima ya había sido ocupado. El discurso de víctima ya lo tenían otros. El discurso de la conspiración de Estados Unidos ya lo tenía la Fundación Corral Terror. Ya lo tenía la sur y ya lo tenía la derecha guatemalteca, la ultraderecha guatemalteca. Entonces, él no está diciendo nada que otros no hayan dicho antes. Entonces, aquí se ve como otra vez, copy-paste, pues, valizón copión. O, tal vez, un guiño hacia esos grupos también. Es que posiblemente sí, pero no, ahí va a estar interesante. Vamos a ver si ese guiño funciona. Bueno, vamos a ver. A la segunda pausa, Filip. A la segunda pausa, regresamos de etiqueta a ese final. Después dicen que. Y le doy la palabra a Filip. Te voy a decir que queda aburrido el tema. Te voy a decir que queda aburrido el tema. Te voy a decir que queda aburrido el tema.